Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Impact Este es un vídeo que voy a iniciar de una serie que esperemos próximamente ustedes me ayuden a lograr Se llama Tiradas de Amigos y Sub chicos, hemos tirado al banner de Kazuha Junto con mis amigos Farfarello, mi amigo Wizzle, yo y nuestro amigo Lancelot Hemos sido cuatro personas los que hemos tirado, dos de ellos son mi sub y uno de ellos es mi amigo Wizzle También considero a mi amigo tanto Lancelot como Farfarello, más a Farfarello porque es un amigo más viejo Pero pues prácticamente no convivo en el juego de Genshin Impact y con Wizzle si convivo Así que chicos, si quieren saber quién es Wizzle, les dejo en la parte de abajito de los comentarios Les dejo de los comentarios una información, les dejo para que vayan a ver su canal Él siempre está en línea y pues bueno, ahí le hago la promoción para que vayan a verlo Él trabaja en Twitch, en mi caso yo trabajo en YouTube Pero bueno chicos, espero les guste, muchísimas gracias a los que han tirado, que han permitido que este vídeo se haya hecho Les agradezco muchísimo, Lancelot, Farfarello y en este caso a mi amigo Wizzle de Genshin Impact Bien, vamos a ver chicos, unas tiraditas, han salido bastantes cosas buenas, otras malas Pero bueno, es lo que hay en cuanto al juego, no pasa nada Lo importante es que disfruten sus tiradas Así que chicos, vamos a ver el vídeo, muchas gracias y nos vemos para la próxima Cuídense, portense bien y espero que les guste el vídeo Bye Si quieren tirar, antes de que me vaya, si quieren tirar en el próximo banner Que probablemente sea el de la señorita Yaka, no lo sabemos todavía Por favor, dejen un comentario, guarden sus protogemas Y unos días antes, en alguno de los en vivos o en algunos de los vídeos que aparezcan en mi canal Usted me deja un comentario y me dice, quiero tirar mis tiradas contigo En vivo Y posteriormente anotaremos su nombre y lo trataré de contactar para que nos pongamos de acuerdo Y cuando lo vamos a hacer para que todos tiremos y salga también usted en el vídeo Que bueno, chicos, a los dos que he tirado, muchísimas gracias Y nos vemos en el vídeo y en el próximo banner Vamos a ver el vídeo A ver, yo estoy en el vídeo 75 En el banner normal Déjame que pongo tu pantalla, dame un segundo Ahí está, que asuda Oye, donde te salga otra jean, me pongo No, te salió, mira, ahí está Buena, 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 Wiciel, buenísima Qué bueno que te salió, hermano Créeme que te vas a divertir con ese personaje Es muy bueno, yo ya lo vi Hoy en la mañana lo estuve viendo con la gente que lo streamea Y está bastante bueno el mono ¿Cómo se viene la Rosaria, eh? Rosaria Ah, mira, está bien, buenísima No deberías maxiarlos todavía Espérate a que tengas por lo menos 6 Para que dejes uno de más Ah, bueno, pues ya Dije nada, me creo que ya Y eso es todo, creo A ver, ¿quién más sigue? A ver El que quieran El que quieran meterse Láncelot No, ya, ya están, ya están aquí Láncelot y Espérame, espérame, espérame Que me quedo uno más Ah, te queda uno, dale, dale, dale No, ya está Ya, 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 nada, nada Ahora sí Siguiente Nada, fuera Sí, comparte, comparte, hermano Dame contexto ¿Estás en Pity? ¿Cuántos libros tienes? ¿Cuánto va a tirar? Ok, miren Acabo de sacar el Blender de Klee Y pues tengo asegurado ya el personaje Pero Pero Lo que le comentaba a Blackfear Estrellas Sinfonía Buen libro Dale, pues libro Uy, sinfonía, buenísimo Sinfonía es bueno, hermano No te deprimas Es bueno Es un buen libro Un buen libro A ver, segunda Vamos a ver Segunda Ok Venga, hasta aquí vamos bien Vamos bien Venito Venito, vamos Buena la primera Queda uno, queda uno Queda uno Tranquilo, tranquilo Queda uno más todavía Buena, buena Tranquilo, tranquilo Yo sé que te va a salir, hermano Fuerza Yo sé que te Ojo, ¿eh? Doble Uy, doble Rosaria Mira, te salió con premio ¿Tení ese Rosaria? Sí, sí, tengo Rosaria C2 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 es la ideal Con Rosaria, ¿vale? C1 de Rosaria Está buenísimo Está bueno Está bueno Pero C2 es mejor Sí, sí, sí Sí Por favor, C2 Suerte, hermanito Suerte Vale, Gil Salió bien Vamos Benito, Benito 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 ¿Te imaginas que se venga otro Benito? Sí, no sé No, no, sí viene Sí viene, sí viene Yo sé que va a salir Fuerza Benito Fuerza Benito Fuerza Benito Tranquila, pancito No También es bueno Último acorde Es bueno Es bueno Es muy largo Es muy largo Es muy largo Y Razor Ah, y un Razor gratis Verde Razor No es tres banner, ¿no? Ah, sí está, sí está Sí, sí está Sí, sí está Sí, sí está Doble de cuatro estrellas Está bien Está bien Último Benito 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 Me huele Benito Me huele Benito 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 No No El choño No El paleta El paleta Loco Benito de hielo Bueno A partir de aquí Lancer A partir de aquí Es Ya si tú quieres Porque Yo ya no lo recomiendo Si ya estás muy cerca A 60 Ya no lo recomiendo Porque si te puede salir el otro O sea Te puede salir el personaje Y te puede salir este El otro El Benito Pero ya es muy arriesgar Yo voy a decir El que no arriesga no gana También Exactamente Yo digo lo mismo Vamos por ese seguro Es tu decisión Dale Vamos Suerte Vale Te salvaste Bien Ahora sí Queremos Benito 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 Vamos Benito No seas así Benito 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 Rosaria Bueno Rosaria 2 Está bien Está bien Rosaria Rosaria está bien No quiero ver No quiero ver Tiene que ser un Benito No quiero ver No 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 Benito 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 La cereza Benito 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 No amigo No 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 Bueno También No hay que pensarlo mal Yo te había platicado contigo Y Es comentado que no querías el personaje porque ya tenías a éste a esta otra muchacha te comento personalmente el personaje es muy bueno o sea no funciona igual que sacarosa ni que el que 20 es que el problema es que él tiene 3 ya tiene 4 pero no lo veas como eso también es un buen personaje te va a servir para las composiciones electro y crío con las que mejor va a ese personaje por lo que había en la mañana este además de que respondí lo que funciona también muy bien o con los bursos vale dos rosarias no y dos rosarias no dos rosarias los rosarias un benito mira ahora la ventaja mira velo de este punto de vista también no sé si ya compraste el paseo a talla este no estás este bueno no 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 pasa nada yo lo que me refiero es que tienes la opción de alta prensa ya te quitas el estrés de que te haya salido el personaje y este y puedes este tirarle no o sea ya puedes tirar la que te salga benito con lo que te resta de los puntos porque imagino que el pase batalla no lo has terminado todavía es cierto vas a poder seguir tirando y exactamente y ya tiene miedo de que te salga y vas acumulando para el próximo piti y si en esas tiradas te sale un otro de cinco estrellas pues ya ah bueno ya eso y cada quien verdad ahora sí dale farfarero farfarero a comparte pantalla ahí es perfecto ya estás farfar pues nada había tirado por shonley y me salió un dílic entonces ojo asegurado entonces está asegurado ya tengo 20 tiros y no sé cuántos tengo para tirarle tienes 20 tiradas ahí tienes como para unas 10 30 40 como para unas 55 más o menos 5 6 7 o sea estás piti bro estás piti de una eh te sale tira 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 sin miedo y la tira tira sin miedo sin miedo exactamente tienes 59 y con la que puedes comprarse 60 y ya has tirado 26 serían 80 o sea que ya tiene bro así está el monstruo tienes en tus manos los primeros 10 venga venga suerte dos razors es lo que más ojo es dos razors a ver dos razors y aquí viene el primero aquí es los que más han estado saliendo de hecho sí es lo que más saliendo no 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 nada ya sale una espada cuatro estrellas no va no 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 por 1 de hecho tu razors y más sino más recuerdo ya pegaba bastante duro ya pega ya con el c6 va a ser suficiente Voy por los siguientes Ojito, el main Razor, eh Ok, me avisa Me avisa, Lancelot No te preocupes, no pasa nada Yo pensé porque sí lo tenía, por eso te decía yo, pero no No te preocupes, no pasa nada Hay muchos mandobles, creo que viene Otro Razor Ok, me avisa Otro mandoble Otro mandoble Ahí viene el correcho de ellas F de Favonius F de Favonius Bueno, sube No pasa nada Siguiente, 10 Otro Razor Esta es la tercera, ¿no? Serían 50 tiradas Sí, sí, 50 tiradas Después de hacer El 4 estrellas Un Razor, 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 Razor Otro Razor Rosaria Rosaria Le sirve de todos modos Para su combo de Razor le sirve Puta, le salió doble, ¿no? No, nada más una Hielo con Razor, bajas defensa física Sí, sí, pero necesita los Rosaria CC igual para que le funcione ¿Qué siguientes? Creo que me voy a quedar justo Porque van a juntar 70 tiradas ¡Ay! Se cayó ¿Qué pasó? A ver No, que lo hice más pequeñito, Wiser Bueno, memoria Memoria es buena Sirve para sacar oza, ¿no? Pero si no me recuerdo Sí, sí Para sacar oza Por la maestría elemental más pasa a carosa No, igual por la repetición de las habilidades Sí, sí, por eso mismo Última Aquí tiene que salir Mira, ahí está ¡Uh! Ahí está Ahí está Es el Kazuhai ¿Es el asegurado o sí es Kazuhai? Sí, sí Creo que sí Ya está el asegurado Porque les Según me dijo Les salió Dillok en el anterior Así es Así que eso sí Sí, sí, sí Tiene que ser Kazuhai Mira hasta Rosaria Ahí sale el Razor Ahí está Bueno, mi modo Vino acompañado de una Rosaria Ahí está Ahí está Kazuhai Kazuhai Sí salió Oye Dos Kazuhai ¿Viste que le pusieron el nombre completito? Yo pensé que nada más le iban a poner Kazuhai Le pusieron K de Hara, Kazuhai Nada mal Ahí está, chicos Ahí está El Kazuhai ¿El Kazuhai? ¿Cuántos sacamos hoy? Tres, ¿no? Bienvenido, Agustín Tres ya El tuyo El de este muchacho Y el Tres Kazuhai Y aquí es Kazuhai De regalo de compensación Tengo otros 10 aquí Vale Si sale el Razor Seré muy feliz Yo compraría Yo compraría Tres más De los que tienes ahí Con las monedas Y tiraría 20 putas Lo hagamos Pero No sé si Si lo tienes Así sería genial A ver, vamos a ver Estos primeros 10 Lancelot Un Razor Dice Como Dios quiere Con apellido Y tipo de sangre Jajaja Esperemos que sea un Razor Vale El buen Razor El buen Razor Aunque C5 Ya es muy Muy bueno Ah, pero si lo consigue Le falta uno En lo que resta Del pase de batalla Y en las portos Que faltan de aquí Que termine Un paleto Ya lo tengo C6 Ah, pues ya Ahí está Salió Algo que sirve Un paletín Egasten Saucedo Buenas Dice A mí me salió otro Diluc El otro día Ahí está, mira El Razor Ya está Ya está Ya está hecho, Farpa ¿Qué onda? Sacamos los otros Ya no hay No, ya para qué No hay necesidad De comprar nada Ya, Ale Sí, sí Estoy juntando Sí, estoy juntando Bro Sí, estoy juntando Mañana Que salgan estos Vamos a comprar Que va a salir Yo sí quiero mi Rosaria Yo sí Si tengo que meterle dinero Yo creo que sí lo voy a meter A este banner Va a ser el primero Que lo voy a meter Quiero mi Rosaria Para mi Mi Eula Ojo, eh El Razor C6 Ahí está C6 Oh, papá Es el Razor Sí, está bueno Paletitas Paletitas A ver, a ver Ya está 6 paletas Y Rosario Que es el último Tengo C1 Se salieron 2, ¿no? No Sí, sí, sí Se salieron 2 para el O C3 Creo que era No, nada más C1 Egasten Taucedo Dice A mi amigo le salió Kazuha hoy Sí, sí Salieron 3 hoy Salieron 3 hoy Agustín Pato Dice ¿A qué hora sale lo del polvo estelar? Eh ¿A qué hora sale lo del polvo estelar? Mañana, ¿no? Tengo muchas dudas Mañana dentro de un día Y una hora y pico Sí, dentro de un día, chicos ¿Qué hora y pico? Bueno, Farfa Gracias por Sí, sí Gracias, gracias, hermanito Tu sensual Kazuha Y pues, bro Mucha suerte Gracias Igual ¡Gracias!